Encuentran culpable a nicaragüense que asesinó a su novia en Nueva York. Un tribunal en Nicaragua halló culpable al joven Orlando III con nacionalidades estadounidense y nicaragüense por haber privado de la vida a una estudiante en el estado de Nueva York después de un juicio peculiar donde varios testigos se declararon por videoconferencia. Orlando III, un ex alumno de 23 años de la Universidad de Birmingham, fue declarado culpable del asesinato de Hayley Anderson de 22 años. Esto ocurrido en marzo de 2018. Testigos dijeron que los dos tenían una relación romántica, pero que tercero quería una relación más formal. Anderson, originaria de Westbury en Long Island, fue encontrada estrangulada en su cama. El juicio se celebró en Managua, la capital nicaragüense, porque las leyes de esta nación centroamericana prohíben la extradición de sus ciudadanos. Steve Corgwell, fiscal de distrito del condado neoyorquino de Broome, confirmó el fallo a través de su cuenta en Twitter. El padre de la víctima, Gordon Anderson, elogió la forma en que Nicaragua manejó el caso y dijo al periódico Birhampton Press on Bulletin que el veredicto aportó algo de alivio al dolor y un poco de conclusión. Quiero decir que no ha terminado y siempre habrá un vacío que está ahí, pero fue agradable ver que Nicaragua hizo un trabajo realmente profesional, agregó el padre de la joven víctima, Gordon Anderson. Darío Noticias ¡Gracias!